La vida de un deportista está llena de esfuerzo y sacrificios. Todo este proceso, además de sus sueños, los veremos a continuación en el segmento de Héroes Olímpicos. Héroes Olímpicos Giorgio Carso 2008 Medalla de plata por equipo Campeonato Suramericano Quito 2008 Empecé en el 2005 porque en realidad empecé a hacer otro deporte porque me lesioné la rodilla y me dijeron que ya no podía jugar fútbol, entonces una amiga que hacía esgrima me dijo vamos a ver y nada, me metí y me enamoré del esgrima y ya me quedé perfecto. Bueno, Martínez llegó de Casavidad a la Climaca. Gracias a Martínez, ella tenía 15 años, vino a hacer esgrima porque se le gustó y el maestro Alex Schlenker le encaminó en ese aspecto y fue su maestro durante 5 años de su vida de espada y ella tuvo buenos resultados a nivel nacional hasta que Alex decidió conmigo ganarlo la primer sudamericano en Santa Cruz de la Sierra y la primera medalla, ella tenía 8 meses haciendo esgrima y en los 8 meses sacó una medalla de bronce, al día siguiente medalla de oro, medalla de bronce por equipo. La primera medalla que gané fue en mi primer campeonato, entonces sí me sentí súper orgullosa y con ganas de ganar más. Soy orgullosa de mi hija no solo por el deporte, los resultados que he tenido, sino generalmente en la vida ella ha tenido bastantes éxitos en la escuela, en la universidad y en el deporte, entonces digamos que soy orgullosa de ella de cualquier cosa que estoy haciendo en ese momento. No sé si ganar es mi meta, pero sentirme bien yo y hacer lo que me gusta, esa es mi meta, o sea, sentir que me gusta lo que hago y pues si con eso viene ganar, pues de eso también. Pues desde que empecé siempre me han apoyado, a mi papi le encanta un montón que haga esgrima, entonces cualquier cosa siempre me apoyan y siempre van ahí, o sea. Desde siempre la he apoyado y la voy a apoyar siempre en las decisiones que ella tomó y creo que las decisiones que está tomando en ese momento son correctas, está realmente equilibrando su tiempo, dividiendo su tiempo entre el deporte, el estudio, pues a mí me parece muy importante, y además está estudiando medicina que necesita una gran cantidad de tiempo. Muy bien, o sea, somos súper parecidas, nos conocemos desde que tenemos tres años y desde ahí hacemos absolutamente todo juntas, desde el fondo al cole juntas y ya que estamos ahora en universidad y todo, estamos siempre intentando mantener contacto y hacer las cosas que nos gustan juntas, que es casi todo. O sea, muchas veces uno comparte muy poco con su familia cuando tiene que entrenar tanto y sobre todo antes que entrenaba mucho más, pasaba aquí metida y por ejemplo una navidad nunca llegamos porque nos quedamos atrapados en el aeropuerto, entonces cosas así que te pierdes y si te da pena. Lo mejor, la gente que he conocido y también marcar, o sea, me ha enseñado a marcar más mis metas y lo que quiero y me ha enseñado a ser perseverante y alcanzar lo que quiero. Que se siga esforzando, que demuestre lo que es como persona, que lo mismo que da en la vida como gran amiga, como gran persona que es, lo demuestra en Esgrima, porque la Esgrima da unos valores de lealtad, de amistad, de cordialidad y eso se refleja en todos los deportistas. Y espero que ella siga adelante, que nos dé buenos resultados y que ese esfuerzo que hace con sus estudios de medicina y de una carrera tan dura como un deporte tan exclusivo como la Esgrima, siga adelante y nos dé esfuerzos para el Ecuador. Es súper difícil porque desde que entré ya en la facultad, mi tiempo para dedicarle al Esgrima se redujo un montón. O sea, si antes entrenaba todos los días, desde que entré en la facultad, entreno tres, máximo tres días. Entonces sí es algo que me ha costado un montón, pero hay que compensar las cosas y pues me ha ido bien hasta ahora. Como deportista, pues cumplir mis metas y siempre un sueño es, como dices, llegar a las Olimpiadas, pero a veces hay que ponerse metas un poquito primero más bajas para luego poder llegar a esa meta más grande. Es como mi hermana, entonces es un orgullo verle ahí que está triunfando y ella subió súper rápido de nivel. O sea, el nivel empezó a esgrimear y ella ganaba. Bueno, hay una cosa combatida ahí entre el peligro que tú sientes que puede estar, que puede, que siempre hay en el deporte, ¿no? Es tu hija y el orgullo de sentir que puede estar ganando. Bueno, Martina es una chica con bastante tesón, bastante empuje, le pone nieque a las cosas, es una deportista que le pone ganas en la pista. Pues, no sé, que aquí en el Ecuador la gente se cree muy poco y creo que tenemos que tener un poco más de confianza en nosotros mismos. Entonces, demostrar no solo a mí, sino a todo el mundo que sí podemos. Creo que eso, ¿no? Para ver nuestro programa en internet, visita el canal de YouTube Ecuador Olímpico TV.